Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en la Plaza Montbaras, frente al Palacio de Tribunales. Un lugar cuyos orígenes se remontan al año 1593, cuando llegaron los jesuitas a Chile. Ellos se instalaron en esta cuadra, lo que derivó que a la plaza se nombrara como la de la Compañía. Desde este lugar los invito a conocer titulares. Después de dos años de trabajo se reinauguró la Plaza Montbaras del Palacio de Tribunales. Chile se convirtió en uno de los primeros países en abolir la esclavitud en Latinoamérica. Juicios por abuso eran comunes en la independencia. Ubicada frente al Palacio de Tribunales de Justicia, la plaza que desde 1904 conmemora a Manuel Mont y Antonio Varas, finalizó su proceso de restauración. Concluyen así más de dos años de intenso trabajo para la construcción de estacionamientos subterráneos, una explanada de acceso público y remozadas áreas verdes. Con el habitual corte de cinta frente a autoridades y vecinos, fue inaugurada la renovada Plaza Montbaras. Ubicada frente al Palacio de Tribunales, se reabre a la ciudadanía este importante espacio patrimonial y urbano. El hecho de que esté pensado un espacio en beneficio de la gente y del pueblo, es algo que reivindica los valores arquitectónicos, urbanísticos, y permitirá apreciar de mejor forma la belleza de todos los edificios que convergen. Conocida también como Plaza de los Tribunales de Justicia, en un comienzo también exhibió el monumento de Andrés Bello, hasta que en 1931 fue trasladado de manera definitiva a la Casa Central de la Universidad de Chile. La estatua del expresidente Manuel Montt y su ministro del Interior, Antonio Varas, se mantiene hasta el día de hoy en la plaza que los conmemora desde 1904. Representa a don Manuel Montt, sentado, y a su amigo Antonio Varas, de pie. Se dice que convergen expresiones abstractas y también religiosas y de otro sentido que le hacen particular. La remodelación de este espacio urbano estuvo a cargo de la Municipalidad de Santiago. La alcaldesa de la comuna, Carolina Toá, valoró la recuperación de la identidad de esta parte del casco histórico de la capital. Y eso significa recuperación patrimonial, pero más que nada significa recuperar esa vocación del centro, de ser un lugar donde se representa nuestra identidad, pero también se empieza a construir futuro. Destinada al tránsito peatonal, la gran explanada de 3.000 metros cuadrados cuenta con 8 espejos de agua, instalación de luminarias LED de alta eficiencia y áreas verdes. Contempla además estacionamientos para ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de Santiago y público en general. En cuanto a importancia es un espacio urbano muy generoso, sobre todo en las tardes, la iluminación tiene una elevación tremenda. Pero la demora tuvo su recompensa, sobre todo para los que andamos rapiditos. Bueno, la fachada sigue siendo lo mismo, pues la placita, todo eso que es más ordenado, las piletitas del agua que me da la atención que le da como más vida. Por lo menos ya no vamos a ver lo que veíamos todo tapado, que no se veía, entonces ya los tribunales se ven más despejaditos. Esta es la nueva cara de un sector que por largo tiempo fue utilizado como estacionamiento. Dos años de intenso trabajo para devolver a la ciudadanía un importante circuito patrimonial y ciudadano, que junto a otras construcciones del lugar, conforman un paisaje urbano que comenzó a gestarse desde 1593, con la llegada de los jesuitas. En el año 1823, más de 3.000 esclavos practicaban labores de servidumbre en Chile, una situación que derivó en distintos abusos por parte de sus dueños, que eran resueltos por la justicia de ese entonces. Una vez consolidada la independencia, José Miguel Infante presentó ante el Congreso un proyecto que propuso abolir la esclavitud, una ley que cambió a Chile, que fue uno de los primeros países de Latinoamérica en terminar con la esclavitud. Sirvientes, mineros y soldados del ejército de Pardos, contrariamente a lo que se cree, los esclavos negros en Chile eran miles en el siglo XIX. Los patriotas de la independencia, guiados por los ideales de la revolución francesa, legislan para que Chile sea el segundo país en abolir la esclavitud. En términos del derecho, todos los hombres y mujeres de Chile son iguales. Eso no es realidad en términos sociales, económicos y culturales. Pero en términos de cómo se estructura un país y una legislación para todos, eso es operario. Durante la colonia, la justicia cumplió un rol fundamental en evitar los abusos esclavos. Peticiones, litigios y demandas por carta de libertad y papel de venta eran documentos judiciales escritos por procuradores de pobres, quienes participaban en el sistema judicial debido a que los esclavos no sabían escribir. La petición judicial era una estrategia política que llegaba a la real audiencia. Con la llegada de la independencia, en 1811 fue promulgada la Ley de Libertad de Vientre, donde todo hijo de esclavo nacía libre. La abolición completa de la esclavitud fue firmada el 23 de junio de 1823 por iniciativa de José Miguel Infante en el gobierno de Ramón Freire. Tres puntos indican la emancipación negra. Todos los que nacen en Chile son libres, todas las personas esclavas que ingresen al país son libres y todos los que eran esclavos hasta ese momento, es decir, que no se les había aplicado la Ley de 1811 porque eran esclavos antes de 1811, habían nacido antes, también comienzan a ser libres. Libertad, igualdad y fraternidad era el ideario de los patriotas chilenos. No obstante, muchos de ellos tenían esclavos entre su servidumbre. Es por esta razón que el derecho de propiedad comienza a ser más importante que la libertad. Los derechos de igualdad del hombre y del ciudadano son muy recientes, entonces entran en tensión con derechos más antiguos como el de propiedad. Pero finalmente gana el derecho a la libertad, que es finalmente por lo cual lucharon los patriotas y en 1823 el decreto de Freire lo reafirma. Cuatro días después del decreto Freire se firma otro reglamento que regula la libertad indicando que debe solicitarse ante el juez de policía local. En la bóveda del Archivo Nacional está el documento de 192 años que restringía la abolición de la esclavitud mediante un boleto otorgado por el Estado. Desde ese momento la justicia era la encargada de decretar la libertad de aquellos de raza negra. Todo esclavo que no obtuviese el boleto mencionado será reputado por libre, pero quedará siempre bajo el patronato, tuición y orden de su antiguo amo. Tienen que tener papeles, tienen que indicar con quién trabajan. Los hombres en el fondo la preocupación es que no se transformen en vagos y las mujeres tienen que ser moralmente correctas, es decir, honradas y con una moral acorde a la sociedad. Una ley que fue restrictiva pero que zanjó el problema judicial de más de 5.000 cautivos, quienes pudieron acceder a la libertad y así dejar un legado cultural desconocido en la identidad chilena. El folclor y la cueca tienen raíces africanas que se reforzaron con la ley que liberó a los esclavos. Los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales son los cuatro tipos de organizaciones que los trabajadores pueden formar al ejercer su derecho a sindicalizarse. A continuación les presentamos un nuevo capítulo de garantías constitucionales. El número 19 del artículo 19 de la Constitución establece el derecho a formar sindicatos, a sindicarse, crear sindicatos, integrarse al sindicato y desafiliarse al sindicato. Entonces hay un derecho a formar sindicatos, de modo que no podría la ley prohibir que se constituyen sindicatos, y el derecho individual de la persona es a integrarse y retirarse al sindicato. Nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato y tampoco nadie puede ser obligado a permanecer en él. Los sindicatos estarán regulados por la ley, en general todos los derechos fundamentales son regulados por la ley, aquí también la ejecución laboral va a regular cómo funcionan los sindicatos, pero sí la Constitución agrega un par de cosas importantes. Uno, que el sindicato tiene autonomía. El sindicato puede fijar su propia agenda de trabajo, sus propios fines. Es una organización de los trabajadores, ellos son autónomos y está eso protegido por la Constitución. Y la segunda idea importante es que hay un límite a lo que los sindicatos pueden hacer. Y dice la Constitución que los sindicatos no pueden involucrarse en actividades político-partidistas. Una delegación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en compañía del conjunto folclórico del Poder Judicial, Lafken Wang Wilen, visitó la casa de acogida del Ejército de Salvación para celebrar las fiestas patrias junto a adultos mayores en situación de calle. Estas y otras noticias del Poder Judicial en el siguiente bloque de Contingencia. Con empanadas, chicha y cuecas, autoridades y funcionarios de la Corte Suprema hicieron un alto en sus funciones para disfrutar de la celebración de las fiestas patrias. El presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, envió un afectuoso saludo a quienes día a día trabajan por el desarrollo del Poder Judicial. Reciban ustedes la seguridad a este respecto, que por todos y cada uno de ustedes, este presidente siente un gran afecto. Un gran afecto ahí sí, día tras día, por cuanto una mejor justicia se debe entregar con alegría. Una delegación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en compañía del Conjunto Folclórico del Poder Judicial, Lafken Wang Wilen, visitó la casa de acogida del Ejército de Salvación para celebrar fiestas patrias con adultos mayores de escasos recursos. Como siempre, contenta porque vemos cómo hay tanto interés de nuestros funcionarios y del grupo folclórico y que uno ve cómo disfrutan ellos y con tanto cariño que vienen a entregar un momento de alegría. Muy agradecido por esta linda actividad, este lindo gesto, este lindo tiempo que nos han entregado. Para nosotros como hospedería y como hogar, tiene un valor calculado, que lo agradecemos. A través del Juzgado de Familia de Ballenar, por primera vez el Poder Judicial visitó Alto del Carmen, localidad ubicada a 50 kilómetros del Valle del Huasco, para reunirse con la comunidad y así exponer acerca del quehacer del tribunal. La charla a la que asistieron más de 20 personas fue dictada por la magistrada María Cecilia Órdenes, quien explicó las materias que aborda el juzgado, tales como adopciones, autorización a menores para salida del país, cuidado de los hijos, filiación y pensión de alimentos, entre otras. La Corte de Apelaciones de Arica está adornada con el blanco, azul y rojo de las banderas y guirnaldas características de las fiestas patrias. Ramón y Carola, los fieles gatos de este tribunal, lucen sus atuendos de huaso y china, y son la atracción de los funcionarios de la Corte y de quienes ingresan al edificio. Me parece que ellos también tienen derecho a poder celebrar, si nosotros celebramos esta fiesta, porque ellos no. Ellos también son seres vivos, igual que nosotros. En el marco del ciclo de documentales del Poder Judicial Jueces que Hacen Comunidad, la Corte de Apelaciones de San Miguel exhibió la producción audiovisual El Caso Paine, a más de 100 alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Creo que hay que rememorar casos emblemáticos como este del de Paine, que yo creo que el ministro tuvo una muy buena labor en el sentido de poder hacer esta pedagogía jurídica a los familiares, que creo que es esencial para que se entendiera lo que estaba ocurriendo. El documental, que fue filmado en 2013, relata la investigación realizada por el ya fallecido ministro Héctor Solís, respecto a la detención y desaparición de 22 personas en la localidad de Paine, en la región metropolitana, el 16 de octubre de 1973. Luego de la independencia, este lugar fue llamado la Plaza O'Higgins. Casi un siglo después pasó a llamarse Mont Varas, luego de que se colocara el monumento que data de 1904. Fue también el momento en que se expandió la plaza y terminó abarcando desde la calle Morandé hasta Bandera. Desde acá nos despedimos, como siempre invitándoles para que visiten las diversas plataformas del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición. Gracias. 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 Gracias.